¿Y cómo que tú en el 84 era manager de Los Rosarios? Además, Los Rosarios llegaron un momento en este país, que era la orquesta número uno y la que más permanecido pegada. Han pasado toda la fecha, ha venido Juan Luis Guerra, Coco Van, Se Van, y ellos siguen pegados, tocando. Nunca se han despegado, pero ni Toño tampoco. Hablo con el policía que está ahí, le estoy pasando las empanadas, y le digo, mira, para que no le pase eso a Tony Sebal. Dice, no, no, ese tipo lo mataron anoche. Él fue a la casa del general a visitar a la muchacha, y sentado, esperando un café que le estaba dando, vio algo, porque él fue el poder político y el poder del narcotráfico que mató a Tony Sebal. Y yo por primera vez hablo esto públicamente. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Cuando he escuchado el nombre de Freddy Peña Pastor, yo me imaginaba que era un señor ya que estaba en su tiempo, como decimos aquí en Buen Dominicano, macando el agua. Pues resulta que no, que es un caballero que se ve muy bien, que está muy joven. ¿Por qué él empezó por allá por los años 80 trabajando con Cuco Baloy, Tony Sebal, los hermanos Rosario, Frank Reyes? Muy jovencito, y esta es la explicación de por qué la imagen que yo tenía no se corresponde con la realidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, contento de estar contigo en tu programa. Pero tú eres un muchacho, y ¿cómo que tú en el 84 era manager de los Rosario? Un muchacho, y voy a cumplir el 58 ahora, el 3 de mayo. No, 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 no. Para que sepas. Eso nadie te lo cree. Sí, así es. Empezarte muy joven, Freddy. Jovencito. Yo estudiaba en el Liceo Manuel Rodríguez Ojío, en la zona colonial, en la Padre Villini, lo que es el Instituto Salomé Ureña, Instituto de Señoritas, en la tarde era el Liceo Manuel Rodríguez Ojío. Y yo estudiaba ahí el bachillerato. En ese mismo tiempo estaba Rafael Chalboi, que es el editor del periódico Metro. Estaba Rafael Guerrero, uno que tiene corrupción al desnudo. Pues le cita a algunos de los muchachos que estudiábamos ahí. Y yo cuando salí en la tarde, los miércoles y los viernes, me quedaba en Bellasalte, en la escuela de Bellasalte, que estaba frente al Parque de Colón. Con lo que una vez fue el local donde estaba la Junta Gubernativa, en los tiempos de Horacio Vázquez, en aquellos años. Ahí estaba la escuela de Bellasalte y yo entraba ahí. De los estudiantes que estábamos ahí, hoy famosos, estudiaba Jesús de Sangler, Jesús María de Sangler, un artista de primera. Juan Mayí, Alonso Cueva, a Jomo y dos muchachos de mi sector, Benito de Jesús, que luego junto conmigo hacíamos murales y eso en Villaduarte. Y su hermano, Eulo de Jesús, que también estudiaba guitarra en el Conservatorio Nacional de Música. Porque hay que decir que tú eres un artista plástico, aunque muy famoso aquí en esta plataforma, que te han mencionado varias veces como manager en la historia de muchos bachateros y merengueros. Tú eres artista plástico, nacido en agua, pero te criaste aquí en la capital. Correctamente. Pero déjame seguirte contando para poder enlazar con lo demás. Bueno, los hermanos Eulo y Benito de Jesús, que son de mi mismo sector, de mi sector también es Raulín Rosendo, el salsero, de mi mismo barrio, formó un grupo llamado Sangre y Sudor, que luego se convirtió en Birimbau. Era un grupo de música de protesta. Miguel Mejía, el doctor Miguel Mejía, abre el centro nocturno típico cubacana de Villaduarte. Y Benito de Jesús y yo, que estamos haciendo los murales dentro de ese centro nocturno, Miguel Mejía me preguntaba, ¿pero tú no tocas con un grupo? Pues yo le digo sí. Y me escoge para que yo le monte la actividad de inauguración de ese centro nocturno. Es ahí donde se inicia mi carrera como promotor artístico. Yo también era miembro del Frente Estudiantil Flavio Suero, Feflas. Todo eso, la pintura, mi... La música. No, no, mi actuación es política dentro del hizo. Todo eso se echó para un lado y me enamoré de lo que era la música, que en esos días o en esos tiempos se iniciaba la fiebre del merengue. El merengue se convertía en el negocio de la música, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina. Entonces, yo comienzo desde el cubacana a contratar artista para que se presenten en el cubacana. ¿Con cuántos años? 17 años de edad. Pero hay que meterlo preso casi ese empresario porque tú eres un muchacho. 17 años de edad. Menor de edad. Sí, entonces ahí yo me relacioné con el tipo de la guaba anunciadora, con la persona de la emisora, con el promotor artístico, con el dueño de las orquetas, con los artistas. Ahí fue que inició la carrera de Freddy Peña Pastor. Pues contratando artistas, yo llego un día a la oficina de Cucobaloy que está al mando, porque la orqueta vieja, la tribu, se le había desbaratado y estaba al mando la nueva tribu. Y cuando yo voy a contratar a Cucobaloy, no por la nueva tribu, sino por él como figura, porque en ese momento era un monstruo, un artista de primer nivel. Entonces, Cucobaloy como que se enamora del muchachito porque va con un sombrero de ala ancha. ¿Tú entiendes? Siempre ha tenido ese swing de tu sombrero. Sí, muy parejero, sí. Me contrató y me hizo el empleado mejor pagado de él. Y antes de que me lo diga, no, 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 mucho mejor me voy. Te estoy diciendo que Ramón Cordero era un empleado de él, porque Ramón Cordero cuidaba o era el encargado de la tienda de discos de Cucobaloy. El bachatero. Ramón Cordero el bachatero. Y yo entré como promotor con Cucobaloy, llevando la notita de prensa, regando el disquito, chequeando los discos en las radios. Así me inicié con Cucobaloy, hasta que con él me hice manager y comenzaron grupos de otros artistas a interesarse por mí. Si hacemos la línea de tiempo, después de Cucobaloy, ¿quién es el primer artista que tú manejas? Tony Sebal fue Relaciones Públicas solamente. Tony Sebal pertenecía a Disco Mundo. Gracias al apoyo que nos está dando la empresa Disco Mundo. Nina, licenciado Nina y Doña Rosa. Pertenecía a Disco Mundo y Disco Mundo lo vendía, le fabricaba el disco y le promovía el disco. Pero habíamos dos amigos de él, creo que los dos únicos que saben realmente qué pasó con Tony Sebal. José Cruz, de San Cristóbal, que le vendía los bailes o salía a buscarle baile. Aunque realmente quien tenía el negocio, todo el negocio de Cucobal y Tony Sebal era Disco Mundo. Y yo personalmente era su relacionador público. ¿Qué pasó con Tony Sebal, si nos quieres compartir? ¿Relacionista público? Un relacionista público de casi un sacerdote, ¿verdad? De un artista, porque hay una relación bien cercana. Yo le asistía en ese aspecto porque, como te digo y te reitero, Disco Mundo era el encargado del negocio de Tony Sebal. Pero yo personalmente le regaba la nota de prensa, iba a las radios a hablar por él, llamaba para que le pusieran su disco. En todo el sur, si tú llamas a Otilio Agramonte de la cadena Radiofónica Lama o a Osvaldo Rocha, ellos te van a decir que el primer LP que llegó allá lo llevó Freddy Peña Pastor. Siendo yo un muchachito de 19 años, ¿entiendes? Y hasta el día, la última vez que yo vi a Tony Sebal fue dos días después de nosotros visitar la casa, donde él fue a buscar a una muchacha que le dijeron que estaba ayudando a la mamá en la casa, que estaba limpiando en la casa del general. Yo no sé qué general. Luego con el tiempo, es que dicen que era el jefe de la fuerza armada en ese momento, Cuervo Gómez. Pero yo fui con él en una Yamaha que no tenía ni siquiera un mes que la había comprado. ¿Qué le pasó a él en esa visita? Bueno, nosotros fuimos a buscar una joven. Yo me quedé tres casas después de la Barahona en la Juan Bautista Vicini. La Juan Bautista Vicini es una calle que baja frente al edificio de la Cámara de Cuentas, que en ese tiempo era el Guascalito, y baja así a la México. A tres casas de la Barahona, me quedé yo en el motor, y él fue y llamó. Y desde fuera, yo y que le dijeron, ella no está aquí, ella está ayudando a mamá en la casa del general. Parece que la mamá limpiaba la casa del general y la muchacha la estaba ayudando. Él quería que yo fuera con él hacia esa parte que era en Sancho Sama. Yo vivo en Los Molinos, vivía en Los Molinos de Villaduarte, pero yo no podía porque ese era un día que yo tenía que esperar que Cuco Baloy llegara para una reunión que teníamos. Y él se fue. El próximo jueves, eso fue como lunes o martes, el próximo jueves se apareció él y José Cruz, el promotor de San Cristóbal. Y recuerdo como ahora mismo, que él se puso de espalda, no, de frente, a un ventanal que da las acintos de la concha. Recuerdo, en esos tiempos nosotros nos untábamos permatrate, es un ablandador que usan las mujeres, nos untábamos permatrate. Un derrizado. Sí, nos entregábamos los cabellos, nos untábamos aceite y vaselina, y por eso tú veías que la mayoría de los converos y los que trabajábamos en ese medio teníamos el cabello, y él como que se había puesto mucho y se había alisado mucho, y se le puso el cabello y tenía una gorrita metida a Tony Sebal. O sea, fue la última vez que lo vi, lo tengo en mi mente tal y como lo vi ese día. Y José Cruz me dice, te vamos a parar de ahí, yo estaba en mi escritorio, en la oficina de Cuco Baloy, te vamos a parar de ahí. Y yo, ¿cómo así? Y le dice, Cuqui, dile. A Tony Sebal nosotros le decíamos Cuqui, los amigos íntimos. Dice, no, no, dile tú, se está dando un negocio bueno. Y me dice José Cruz, el hombre encontró una gente que le van a montar una oficina, te van a poner una oficina activa, me van a poner la mía, y nos van a comprar carro a cada uno. Bueno, en ese tiempo no era todo el mundo que tenía un vehículo. Bueno, pues, eso fue todo, se fueron. El próximo martes de la semana que venía, yo te estoy hablando de un jueves o un viernes, a eso de tres y media, cuatro de la tarde. El próximo martes de la próxima semana, que eran los días en que los combos pagaban, y que yo sé que ensayaba Cuco Baloy, y también ensayaba él, en la Juana Saltitopa, con Ravelo, en Villa Francilla. Yo estoy en mi oficina, y viene Cataplá, que era un manboy de Cuco Baloy, lo que estoy hablando lo estoy diciendo delante de Dios, y todo el que me está viendo, que conoce, sabe que estoy hablando con la verdad. Llega Cataplá a la oficina, me dice, Freddy, ven que la policía está allanando en los ensayos. Cuco Baloy no había llegado. Y en la perrera, la perrera era una camioneta cerrada. Ahí yo vi que llevaban a Tony Ceballi, al conguero de él, y dije yo, ¿qué es? Yo, ¿cómo va a ser? Pues yo salí de la oficina, yo sé que no iba a ser mucho por la edad mía. Estamos hablando del año 84, octubre, estaba Salvador Jorge Blanco en el poder. Cuando yo salí de la oficina, que salgo yendo, que voy llegando al lugar donde Cuco Baloy ensayaba, que en ese mismo lugar, el sonidista o ingeniero de sonido, que creo que hoy trabaja con los hermanos Rosario, ahí va, tenía su taller de electrónica, donde arreglaba bocines, ese tipo de cosas. Cuando yo voy llegando, ya la perrera, o la guagua de la policía, se va yendo. Está cruzando la esquina de la próxima esquina, después de la... Y no pudiste verlo, Tony. Y no pude verlo. Pasó ese fin de semana, y el lunes cuando yo voy a la oficina, me dice Johnny Fulgencio, que era un señor que siempre había trabajado con Cuco Baloy, desde los tiempos de los ahijados, me dice Freddy, ¿no le vas a llevar nada a tu amigo? Yo hice así, salí, compré dos empanadas, que en ese tiempo acababan de salir de moda, las empanadas que conocemos todavía ahora. Compré dos empanadas y compré un jugo de naranjo, y cogí para el destacamento de Villa Francica, creyendo que ahí era que estaba. Luego yo supe que no, que a él se lo habían llevado para el destacamento de Villa Juana. Cuando yo llego al destacamento de Villa Francica, en la mañana, están sacando un muchacho amigo mío que está preso, y veo que él dice, mataron a Freddy, esta gente mataron a Tony Sebal, que yo, ¿qué? Yo no le hago mucho caso, pero cuando hablo con el policía que está ahí, que le estoy pasando las empanadas, y le digo, mira, para que me le pase eso a Tony Sebal, y dice, no, no, ese tipo lo mataron anoche. Imagínate tú. Pero inicialmente, Freddy, ¿por qué fue la redada? O sea, ¿por qué se lo llevaron preso? ¿Era común que se allanaran lugares de ensayo? En ese tiempo era común. Yo mismo me habían llevado dos o tres veces, por falta de cédula, un tal chichivolón. Un joven no podía estar en la calle, porque las patrullas por cédula se hacían enredadas. El país vivía en una época muy difícil. Pero a él lo fueron a buscar en un recinto. Él estaba ensayando. Él estaba ensayando. ¿Por qué entró la policía? Nunca se supe. Bueno, según lo que yo tengo entendido hoy, según lo que yo tengo entendido hoy, él fue a la casa del general a visitar a la muchacha, y sentado, esperando un café que le estaba dando, vio algo, que estaban bajando de un fulgón y empaquetándolo en un sitio. Eso ya lo sabe. Fina lo ha dicho. ¿La muchacha? No, la esposa de él. La esposa. Fina. Lo jalaron, creyendo que él había visto algo, le ofrecieron lo que él fue a decirme a mí allá, con José Cruz. José Cruz anda por ahí. Desde esa vez José Cruz nunca más ha trabajado en promoción. Y yo por primera vez hablo esto públicamente. Por temor a que el poder también, porque fue el poder político y el poder del narcotráfico que mató a Tony Ceballos. ¡Guau! En su mejor momento, una promesa. En su mejor momento. Y la familia no pudo hacer nada por temor a represalio en ese momento. La madre, la madre hizo todo. Incluso a Nelson Roy, de Padre de la Casa, que era el principal cantante de él, junto con mi hermano Tony Berengena, que todavía está ahí en Villa Duarte. fue perseguida por la mamá. La mamá fue a fiesta y le tiró puñalada a Nelson Roy, porque Tony Ceballos en el momento que se lo llevaban a la perrera, le dio un papelito a Nelson Roy y le dijo, entrégamele eso a Uchi Lórez, a Jackie Núñez, porque al otro día el miércoles le tocaba a Tony Ceballos presentarse en el show del mediodía, que fue el protagonista de un éxito musical llamado El Muerto, terminó siendo el protagonista, siendo el muerto, en un hecho que dio mucho que hablar. Las solquetas en ese tiempo tenían un día de presentarse en el show del mediodía. ¿Y los medios cómo se comportaron, por ejemplo? Bueno, cuando yo fui a las Fuerzas Armadas a ver qué sucedía con el cadáver de él, yo me encontré allí con Uchi Lórez. Y cuando llegué a la casa, primero cuando llegué a la casa, antes de coger al hospital, vi ahí a Aridios Castillo, andaba Aridios Castillo con una mochilita, una cosa, y ahí nos vimos, mi amigo Aridios Castillo, de muchos años, más de 30 años en el medio. Y los medios hicieron todo lo que fuera posible. Para aclarar la situación, y no pasó nada. Para aclarar la situación, todos se manifestaron, incluso mi amigo Tejada José Tejada Gómez, que era el editor del periódico La Noticia, todos se manifestaron, pero no se pudo lograr nada. Esto se ha mantenido en silencio. Y lamentablemente el sector al que yo pertenezco parece que nunca le ha dolido sus miembros. Ahí está Eduardo Rodríguez, el manager de Fernando Villalona, el creador de Café Colado, y el esposo de esta muchacha de la media naranja, con un enfermo del mal del Parkinson, y nadie hace nada por él. Y así murió Pedrito Félix, Chichia Ponte. Y este medio, es el único sector donde nadie se interesa por nadie. Fue en el 84, la muerte de Tony Ceball. ¿Y qué tenía el cuerpo? ¿Eran puñaladas? ¿Eran tiros? ¿Cómo fue la...? Según yo sé, amarrando cabo, a ellos, cuando lo llevaron al Palacio de la Policía, lo metieron en una celda que le decían la celda de los choferes, porque en esos tiempos quienes paralizaban este país eran los choferes. Cuando él estaba en la celda de los choferes, él comienza a tener temor, parece, y parece que comienza a amarrar el cabo y a pensar en lo que vio y en lo que estaba sucediendo. Entonces comenzó asustado a pedir que lo saquen de ahí, que él no ha hecho nada, que lo saquen de ahí. ¿Se alteró? Sí. Entonces lo sacaron y según me han llegado informaciones, lo metieron en una celda donde le metieron a otro preso para que lo matara. ¿A golpes? ¿No tenía heridas? A golpes no, a golpes no, con un alma cortante. Alma blanca. Con un alma cortante. Entonces él desprendió un pedazo de un inodoro viejo y se defendió con eso. Me dicen que aunque quedó mal herido, él le dio muerte a la persona que, al verlo ya agonizando, las autoridades de lo coger se lo llevan al hospital de las Fuerzas Armadas y allí lo acaban de arrematar. Porque aparte de tener herida en la planta de los pies, en la palma de la mano, como un puerco cuando lo van a sazonar. Aparte de eso, tenía una ráfaga de tiro, de metralleta. Muchachos que no le hacían daño a nadie. Que lo único que hacía era soñar con ser una estrella y en la penumbra de su éxito. Tipo de veinte y pico de años. Wow. Y nadie hasta este momento ha pedido justicia por Tony Ceballos. No pasó nada. No pasó nada, todo está igual. Solamente su esposa y su madre y algunas cositas que han salido. Y dejó hijos. Claro, tres muchachos. Hay uno que es el retrato de él, vive en Estados Unidos. No hacen música ninguno. No hacen música. Entonces Corporán lo ayudó, le dio un apartamento a la esposa, le dio empleo a Fina. El viejo corpo. Un viejo corpo, un santo, un santo en la tierra. Wow. Eso sucedió. Bueno, Freddy, pues nos ha conmovido. Yo no recordaba mucho tampoco. Sé que sí, tuvo una desgracia Tony Ceballos, entre otros artistas que murieron también, que no pudieron desarrollarse del merengue. Tenemos que hacer un especial de eso, yo creo, de esas historias del merengue frustradas, dentro de las que está Tony Ceballos, muy lamentable. Bueno, vamos a tratar de retomar, ¿verdad? La compostura. Una de las cosas que yo tengo, que no me compaginaban con tu edad, es que fuiste manager cuando René Solís me decía que él entró con los hermanos Rosario y ya te mencionaba que tú habías estado antes, yo te hacía un señor muy mayor. O sea, ¿cuántos años tenías tú cuando trabajaste con los Rosario? No sé si te tocó la muerte de Pepe también o fue después de eso. No, 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 yo realmente cuando trabajé con los hermanos Rosario yo tenía como 20 años. Rafa tenía que tener como 25, 26 años. Eran todos muy jóvenes. Sí, Toño tenía que tener 28, 30 años. Toño Luis, ¿qué va conmigo? Eran muchachos, éramos muchachos todos. ¿Cómo se conocen? Y primero, ¿cómo tú te recompones emocionalmente para volver al ruedo? Yo me fui a San Francisco de Macorís porque realmente mi vida ha sido una vida un poco traumática. Yo te lo dije cuando conversamos la primera vez. Entonces, con esa situación yo duré mucho tiempo llorando a Tony Sevalgue. Se me salían las lágrimas, sí, además porque cuando él murió él y yo éramos uñaideos. Él y yo era el que andábamos para arriba y para abajo. Entonces, me fui a San Francisco de Macorís. Allá duré un tiempo y había renunciado ya de Cuco Baloy. Me había dejado la orquesta porque la situación fue realmente frustrante. Impactante. Sí, y cuando vine entonces me encontré con Rafa en Radio Universal. En ese tiempo Radio Universal tenía el staff de locutores donde estaba Sandy Almeida, José Rosario. Esto José Torres dirigía y Doña Ibelice era la secretaria. Y en una de esas me encontré con Rafa, que andaba pidiendo favores con un disquito que se llamaba Pescadora. Un disquito que el sello que tenía arriba era, el logo era la Basílica de Higüey. Porque era un disquito que sacaban ellos mismos y pidiendo favores se mantenían. Ya Pepe tenía unos años que había muerto. Entonces Rafa me dice a mí que quiere conversar conmigo. Y le digo que si yo puedo reunirme con ellos, le digo que sí. Entonces nos encontramos en lo que hoy es, en la 16 de agosto, no sé si tú sabes, frente al Parque Independencia está la 30 de marzo y está la 16 de agosto. Los bomberos están por ahí. Los bomberos están detrás. Entonces, se para la 16 de agosto con la 30 de marzo, un edificio triangular al lado, que hay una bomba de gasolina ahora. Ahí estaba un restaurante idéntico a Paco, al que está frente a la Puerta del Conde. Ahí me encontré yo con Rafa. Parece que él me invitó porque luego yo supe que Toño se la buscaba en una guaguita que yo tenía que decían acabando, el hermano Rosario acabando, que Toño se la buscaba de ahí del Parque Independencia a Jaina. Conchando. Conchando. ¿Cómo? Pero eso yo nunca lo había oído. Pues, así. Toño, Conchaba, Ruta Independencia, Kilómetro. Sí, se la buscaba. No era que pertenecía a ningún sindicato, sino que se movía de ahí a Jaina. Parque Independencia a Jaina. Me dijeron a mí luego, no fue el que yo lo vi, pero yo digo, ah, por eso fue que él me citó ahí. Y ahí nos encontramos, compramos cada uno un sándwich, nos desayunamos y Rafa me dice, yo quiero ver si tú trabajas con nosotros. Ya Pepe había muerto y después de la muerte de Pepe, pescadora, habían promovido. Y yo, bueno, pues vamos a trabajar, a mí me gusta el grupo. Si hay dos grupos, dos artistas en este país que a mí me gustaban de verdad, era Jokal Sarante y los hermanos Rosario, sin trabajar con ellos. Los hermanos Rosario porque tenían un swing diferente a todos los demás grupos. Y Jokal Sarante porque yo veía en él a un Michael Jackson del Merengue. Si Jokal Sarante era bueno cantando, bailando, era que ese muchacho era duro. Veo unos videos del tiempo de la artillería espectacular. No, 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 ese chamaquito. Volaba. Ese muchachito tenía un talento que República Dominicana no lo conoció. Bueno, conversamos y yo estuve de acuerdo. Me dice, nosotros tenemos nuestra amplificación, nosotros tenemos nuestra guagua, y el grupo se maneja fácil. Como yo no tenía grupo, pues le dije que sí. Además, era un grupo que me gustaba. Bueno, pues lo fui a visitar. Cuando lo fui a visitar, recuerdo como ahora mismo había un señor llamado Ramón Liriano, que era el manager de ellos. Se conversaron con Ramón Liriano. Yo traté de saber a Ramón Liriano que yo no hice nada para que sucediera lo que estaba sucediendo. Y habilitamos en el garaje donde ellos metían la guagua de su casa, en la Juan Goy Coaliz, número 8 de la ensanche Osama. Habilitamos en el garaje un escritorio y un par de afiches viejos que ellos tenían y una extensión del teléfono de ellos. Y ahí comencé yo a trabajar los hermanos Rosario. Me informaron. ¿95 eso? No, 85. 85, sí. 85, 86, por ahí. Me informaron que ellos tenían dos temas a medio terminal en el estudio ENCA y que había que buscar a alguien que sacara esos temas porque no teníamos posibilidades ninguno. Económica. Económica. Entonces un día, hablando Rafa y yo, Rafa me dice que porque yo no visito, no le caigo atrás, bienvenido Rodríguez. Cada vez que yo podía andaba detrás de bienvenido Rodríguez, montándole esos bailecitos. Recuerdo que la última presentación de televisión que se hizo, se hizo en el Calientísimo del 9 y eran animadores Rubén Darío Aponte y Nuria Piera. Eran los dos presentadores de televisión del Calientísimo del 9. Y el último trabajo de periódico, o los dos últimos trabajos, me lo publicó Emily Twenny, que era la editora de la revista Galería del periódico El Nacional, y José Tejada Gómez, que puso a Jorge Jiménez a hacerme una entrevista a Toño. Rafa no quiso ir, me dijo, llévate a Toño. Y Toño le contó a ella en ese momento. El grupo no se había pegado todavía. Todo lo que luego sucedió con él, que él iba por Puerto Rico, no sé si era que estaba conversando por detrás, que él iba por Puerto Rico y que por allá lo iba a firmar qué sé yo quién, y una historia que para Jorge Jiménez, para Rafa y para mí, fue como una fantasía de Toño, que luego se hizo realidad. Ya yo no estaba con ellos. Muchos años después. Muchos años después. Bueno, cuando Mirabé fue profeta de su propia historia. Una cosa increíble. Ellos lo saben. Dios, yo y muchos cronistas, porque yo soy de los promotores, que aunque trabajé y se pegaron muchos artistas mientras yo estuve al lado, haciéndole el trabajo, yo soy de los promotores que no conseguí riqueza en el mundo del espectáculo, ni nadie nunca me ha dado crédito, aparte de yo, calzarante, que en una entrevista a ti, te dijo, mintió un poco, porque dijo que en el 97 conocí un muchacho llamado Freddy Peña Pastor, y a Jokal yo lo conocí en el 92. Seguro se le pasó ahí el año. Volviendo a los rostarios, antes de llegar a Jóscar, que yo sé que la gente quiere saber esa historia también, ¿cuáles son esos dos temas que salen? Borrón y Cuenta Nueva, del lado A. Se usaban los disquitos de pasta, no existían los CD. De 45, ¿verdad? De 45. 45 y 33, que eran los LP grandes. Del lado A, cantado por Rafa Rosario, Borrón y Cuenta Nueva. Y del otro lado, adolescente, cantado por Toño, en el lado B. ¡Un palo! Luego del colegio siempre me esperaba ella. Que fue el segundo tema, pero los dos entraron fuertes en las radios. Y desde esa vez hasta este momento, los rosarios, además los rosarios llegaron a un momento en este país, que era la orquesta número uno, y la que más permanecido pegada. Han pasado toda la fecha, ha venido Juan Luis Guerra, Coco Van, Se Van, y ellos siguen pegados tocando ahí. Nunca se han despegado, pero ni Toño tampoco. Ni Toño. Es una cosa impresionante. Yo pienso que es único en la música. Es increíble. Tú sabes que cuando se ve el vocalista principal, la banda que queda como que se debarata, y ellos han seguido intactos. No, 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 ellos han seguido. Y van a seguir, porque es que tienen un ritmo, tienen un swing, que no lo ha tenido ninguna orquesta de merengue en este país. Patrimonio Nacional, los hermanos Rosario y Toño Rosario. ¿Cómo sales de los rosarios? ¿Por qué? ¿Qué pasa luego? Tengo aquí que trabajaste con la orquesta joven y la artillería y banda salvaje, todo esto en merengue, ¿verdad? Bueno, yo siendo el manager de los hermanos Rosario, salimos a hacer la primera gira en toda la región. Habíamos ido al este, habíamos ido al sur, y mientras hacíamos la gira en todo el Cibao, recuerdo como ahora que a las 10 de la noche, camino hacia la casa de Fifi, quien era en ese momento la esposa de Rafa, la mamá de Rafael, Rafael y acababa de nacer, a las 10 de la noche, se nos dañó la guagua, camino a la casa de los papás de Fifi en Moca. Andábamos montando una gira de actividades y Rafa me dejó a mí con Fifi, Rafelito, el hijo mayor de Fifi, que no es hijo de Rafa, y Rafael y acababa de nacer. Te estoy hablando en un camino que era Loma aquí y Precipicio para abajo. Ahí se fue Rafa, y como a las 2 horas, en un lugar donde no nos veíamos ni la mano, porque la guagua se dañó y no había luz ni nada. Dice que no podemos prender el foco del celular como ahora. No, 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 porque eso me sitúa. ¡Prendes el foco! Se apareció Rafa con un agente y unos bueyes, y con esos bueyes nos sacaron. Ya llegando el alba, 4 o 5 de la mañana. ¡Wow! Bueno, pues el otro día seguimos trabajando, regando el disco y montando baile, porque ya la promoción de la radio estaba incendida, y esos eran tiempos en que la FM existía Radio Cima, labraba en la capital porque la FM ponía música sacra. Esas fueron las dos primeras estaciones que comenzaron a poner música tropical con presentación grabada. Antes de esa, tengo que ser sincero, la primera, la primerita estación que comenzó a poner música tropical, salsa, fue la superpotente, 104.5, que era propiedad de José C. Morile, y yo era el locutor en off con 17 años, en Teleín de Canal 13. Entonces, yo era locutor en off, aprendí de Teleín de Canal 13, y el Monseñor de la Salsa, Hugo Adame, colocaba música en la estación de radio de José C. Morile, la superpotente. Como lo que bateaba era la AM, y la AM tenía cobertura nacional, pues Borrón y Cuenta Nueva estaba sonando por todo lado, y nosotros a medida que íbamos regando el disco en el interior también... ¿Y cuánto tú regabas junto con el disco? Para hacer una idea así, de más o menos, además de lo bueno que era el disco, ¿cuánto se gastó para pegarlo? En ese tiempo se pagaban 20 pesos, 25, y cuando eran... ¿Por estación? No, 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 por locutor. ¿Suma ahí? 20, no, no, Coco Baloy cogía un baile. ¿Para eso? Para eso. ¿Y quién costió? Si ustedes no tenían recursos, ni tú como manager, ni él. No, 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 el bienvenido. Ay, que ya se logró la firma como bienvenido. Sí, sí, el rico salió fue porque bienvenido. Eso fue un día que yo llegué a la Zeta, que ya había salido. No, no, no había salido la Zeta, no. Las oficinas. Y yo llegué a la oficina, y estaban allí Sonio Valle y Rubi Pérez, que Rubi Pérez acababa de salir, y estaba formando su orquesta. Y ya yo había visto una sola vez a Bienvenido Rodríguez. Le hice bienvenido a Rubi. Rubi, ¿qué tú crees de los muchachos, de los hermanos Rosario? Le dice a Rubi, ese grupito es uno de los grupitos que más me gusta porque tienen un swing, un sabor, que solo ellos saben. Entonces le dice a la secretaria, llama ya, Inca, que le ponga 14 horas. Y con esas 14 horas, pues, se termina. ¿Cuánto costaba 14 horas, más o menos? No puedo decir, no te sé decir. Pero era un dinero importante para terminar el disco en ese momento. Claro, claro que sí. Luego se riega la boronita, se pega el disco. ¿Y cuánto tiempo duraste con los Rosarios? Bueno, yo, un año y algo. ¿Por qué te vas, el Grupo Pegado? Porque cuando empezamos la gira, la empezamos en un sitio que se llama Dicoterraza Mau Mau de Angelina Cotuy. Ahí empezamos la gira. Veníamos tocando hace mucho tiempo, te estoy hablando ya del Grupo Pegado, Borrón y Cuenta Nueva, Cavando, y Adolescente también por otro lado. Al otro día en la mañana, teníamos un pasadilla en Escalón 3 de la Guarana, que es el próximo municipio, para que tú veas, una fiesta, casa llena, reventado, que hasta gente tuvieron que improvisar, silla y mesa afuera, en Angelina. Y el próximo municipio, la Guarana de San Francisco de Macorí, Escalón 3, pasadilla, también reventado. Yo me quedé y ellos vinieron para la capital. Al otro día cuando se aparecieron, se aparecieron con Radimiranda, que tenía una oficina de representación artística. Lo que yo había hablado con ellos, es que tan pronto el grupo se pegara, nosotros íbamos a buscar un local, y íbamos a montar una oficina que yo iba a dirigir. Entonces se aparecieron con Radimiranda, y Rafa lo llevaba donde mi... En estos días estuvieron en el municipio Villa de las Bellas, que es donde yo vivo, en Estebanía de Aswa, las Villas de las Bellas, a una patronal donde iban a homenajear al hijo mío, por ser de ese lugar. Y Rafa, delante de mi hijo y de otro amigo, me preguntó, ¿por qué tú dejaste el grupo? ¿Y en calidad de qué él puso a Radimiranda? No, porque Radimiranda tuvo después de cinco o seis promotores. No, pero mi pregunta es, ¿cuándo tú te vas porque se aparecen con Radimiranda? Ah, tú me dijiste... O sea, en calidad de mana... Estoy hablando de René. No, para que sea el representante de ellos. ¿Y tú qué ibas a ser? No sé. Entonces yo soy un hombre de palabra. A mí, todo el mundo sabe que conmigo no se relaja. Y tú, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste? No, yo hasta lloré esa noche. Terminé la gira. De ahí nos fuimos entonces al Pozo de Nagua. Del Pozo de Nagua nos fuimos al Limón. Hicimos una gira de cinco o seis actividades. Que llegamos a la capital, no volví más. Y no le... nada. ¿Era con ellos, no era con Bienvenido? ¿Ya te fuiste? No, no, no. No, porque Bienvenido solamente lo que tenía era el disco de ellos. Hablamos de las otras orquestas. ¿De ahí para dónde pasas? Pasé a la Orquesta Joven. Pasé a la Orquesta Joven. Estuve ahí en la Orquesta Joven. Se va Elby Clás, contratado por dos Dominican Yol. Y que van a hacer la artillería para que Elby Clás le haga la artillería y se la dirija. Pero tú también trabajas en la artillería. Déjame decirte. Entonces yo estoy ahí en la Orquesta Joven, que era entonces Pavín, que murió. Uno de los mejores bajitas que tuvo con Juan Luis y su orquesta. Quedó Pavín, José Vera, Guillermo Ten y Ray López, que luego estuvo con Zonas Rojas. Y yo su promotor. Y el dueño, porque es que no me gusta, el dueño era el que metía el dinero y de donde se movía el grupo, pero quien lo hacía todo era yo. Bueno, pues me mandan a buscar los dueños de la artillería, Eufemio y Cándido, Cán. Y yo voy. Ahí está el Jeffrey, que es el principal cantante. Hay otro muchachito y uno que llama Tito, que luego lo vi en... Estoy un poco perdida. Eso es en la Orquesta Joven, que estaba el Jeffrey. En la Orquesta Joven. Porque el Jeffrey tuvo la artillería también. Pero oye, me lo oye. Yo tengo como una liga ahí. No, no, no. Cuéntame cómo es. Después de los rosarios yo me voy a la Orquesta Joven. ¿Qué estaba el Jeffrey? No, no, ahí no está el Jeffrey. Ahí esa orquesta la dirige, esa orquesta la dirige el Biclas, un trompetita, que también bailaba en el frente. Están en el frente José Veras, Guillermo Ten y Ray López. Pero contratan, le quitan a la Orquesta Joven, a el Biclas, para que haga la artillería. Y después que pasa un tiempo que estamos trabajando, entonces me contratan a mí para que maneje la artillería. ¿Con quién es que Yocara sea merengue? A Yocara estuvo con Huancho Viloria. Exacto. Estuvo con Tomá Barrera y estuvo con la TH de Cheche Abreu. ¡Con piedras! Y un tiempo, ahora mi Camilo se interesó en él, pero no sé qué pasó, que cuando estaban ensayando, no sé si fue que lo encontraron pequeño, que no sé. Pero llegó un viaje a él, lo dejaron, lo afuerearon. Entonces, con tu experiencia en la artillería, ¿cómo fue ahí con el Jeffrey, verdad? Yo estuve en la artillería, pero había un ambiente que para mi inocencia, no me gustaba, no me sentía bien. Todo el mundo me rechazaba, mis hermanos. Todo. Me convertí en uno de los viciosos más grandes, que ya andaba con tres, cuatro pantalones debajo. ¿Hasta piedra? Yo primero... ¿Cocaína? Sí, esa composición es mía. ¿Cómo? ¿Tú eres el autor de Amor a Medio Tiempo? Sí, claro. ¿Y tú tienes el contrato de tú y Yocara por 10 años? Yo, en el 2005 para el 2006, entonces, que J.I.N., que nunca promovió, nunca dio un centavo, ni mandó un CD de promoción, nada. Nunca yo recibí más nada de Yocara Sarante. Y él está ofendido porque yo le digo que necesito saber de mi composición, porque yo lo que le firmé a él fue derecho de distribución. Yo creo que por lo que tú deberías pelear es por esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias!